Víctor Víctor, quien en el día de ayer, pues, una víctima más del COVID-19, pues, nos arrancó la vida, nos llevó la vida de ese gran artista dominicano, Víctor Víctor. Aunque comentábamos serio ya fuera de cámara, que ahora todo el que tiene cualquier tipo de inconveniente de salud, pues, lo primero que se tira es a relacionarlo con esta pandemia que afecta al mundo entero. O sea, que tú tienes cualquier problema de salud, pues, inmediatamente es asociado a esta situación. Ya don Víctor Víctor había venido confrontando algunos problemas de salud que se les complicó ya con la afección del COVID-19 y esto, pues, le produjo finalmente la muerte. Así que pasa para el resto de ese gran cantautor dominicano, don Víctor Víctor. Hay que saber que solamente las complicaciones del virus es porque ya con esas enfermedades que tiene el paciente crónica, se le hace imposible que su organismo actúe en sus defensas lo más rápido posible y crear sus anticuerpos. Porque nosotros, eso es lo que pasa en los pacientes jóvenes, en la gente que gozan de buena salud, que dicen, ah, no, se les dio la forma leve, ¿no? Lo que pasa es que tenían la facultad suficiente para hacer su anticuerpo a tiempo y no provocar una gravedad. Pero resulta que a veces hay enfermedades que uno ni sabe que las tiene, ni sabe que padece, no ha dado ningún tipo de manifestaciones. Pero se pierde una gran gloria. Vemos como este año personalidades y artistas y de gran valía en la sociedad dominicana. No es que todo el mundo no vale o hay gente que vale uno más que otro, pero hay funciones, sí. Hay funciones que hacen esas personas que se van a extrañar. El canto, la música, el arte, todo eso uno lo va a extrañar. Y por la misma popularidad y la misma connotación que tienen como artista, pues uno se hace eco, pero en definitiva nosotros pues lamentamos. La muerte de todos y cada uno de los dominicanos, que tanto de aquí como en la diáspora han fallecido en medio de esta situación. En otro orden serio, pues vemos que en el día de hoy, pues en un ambiente de camaradería, un ambiente, ¿verdad?, muy ameno, estarán los diputados de la Cámara de la Fundación de Diputados recibiendo este pedimento de estado de emergencia por parte del Poder Ejecutivo. Lo conocerán hoy y se espera que a unanimidad sea aprobado porque es un consenso tanto de las autoridades electas como de las autoridades actuales que ha sido consensuado este estado de emergencia que posteriormente estará conociendo el próximo domingo el Senado de la República y una vez, pues sea ya ratificado por el Senado, pues le dará la potestad al gobierno para la próxima semana comenzar a tomar medidas más estrictas, comidas a que los dominicanos podamos atender el llamado de las autoridades para evitar que sigan, que sigan, porque sigamos, ¿verdad?, perdiendo seres humanos, la República Dominicana en medio de esta campaña. Bueno, yo creo que la decisión del gobierno y parte de la oposición tiene valía y es bueno entender, pero no hacemos nada con decretar otra vez estados de emergencia y que nosotros como ciudadanos nos cumplamos con eso. Hemos visto que sin lugar a dudas, no hay, eso no lo vamos a dudar nunca. Ha habido un rebrote, ha habido un rebrote que puede fácilmente cobrar igual cantidad de vida que cobró en la primera etapa de la pandemia. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay otra, otra, una luz al final del túnel y es que vemos que las, la ciencia, los investigadores de diferentes continentes, Rusia, China, los Estados Unidos, están enfrascados en la lucha por conseguir la vacuna para este coronavirus y yo creo que lo que teníamos un poquito de desesperanza que quizá iba a ser para el año 2021, parece ser que estamos más cerca que lo que pensábamos. Se cree que en octubre, septiembre, octubre, hasta final de año, ya tendremos una vacuna confiable para este mal. Yo creo que conociendo la mentalidad del hombre y cómo actúa, esta va a ser la verdadera, el verdadero, la verdadera medida que va a detener este coronavirus. Porque como dice el Padre Moncho, es el individualismo, es como que a mí, si a mí no me toca, yo, para mí es un relajo. Y yo creo que este mundo tiene que aprender algo de esto, porque también hay que decir que en esta quizá no sea la primera, ni es la primera, ni va a ser la última situación de salud que se va a enfrentar al mundo. Con respecto a lo que tú señalas ya en esta segunda etapa, vamos a decir, de esta situación que vive en la siguiente situación, que va a aprobar la Cámara de Diputados hoy, que el domingo será ratificada por los senadores, yo creo que de alguna manera va a tener que surtir efecto, porque fíjate que las autoridades han sido enfáticas en que esta vez van a cumplir por la fuerza, las entidades que se van a establecer, porque así como decía el Padre Moncho, no hay de otra. Para que la gente pueda cumplir la cabalidad y evitar que sigan muriendo personas, hay que utilizar la fuerza. Y ojalá, ojalá que este fin de semana, y mientras lleguen las próximas medidas, cuando la gente realmente pueda tomar conciencia y cumplir con las medidas, llámese el uso de mascarilla, ese distanciamiento físico, ese distanciamiento social que tanto han exigido y se han mencionado tanto en los últimos cuatro o cinco meses, yo creo que llegó el momento de que se cumpla de manera obligatoria, que se cumplan esas acciones para realmente poder frenar la cantidad de muertes que estamos nosotros aportando en medio de esta pandemia. Fíjate, en serio, que han dicho las autoridades, ayer lo anunció el ministro Montalvo, donde el gobierno no pretende cerrar las fronteras, no pretende cerrar las empresas, sino hacer que se cumplan de manera obligatoria las medidas en pro de que sigamos aportando muertos, de manera que lamentablemente va a ser así. Creo que es una medida donde no habrá un solo dominicano, consciente y responsable, ¿verdad?, que se pueda oponer ante esta situación. Y medida esta, que estará en el deber el próximo gobierno entrante, la próxima salud total, en darle seguimiento hasta que Dios mediante podamos salir, Sergio, de esta situación de pandemia que vive el mundo. Mira, Víctor, y es tan lógico, y será redundancia o tontería de uno, razonamiento tonto, pero si ustedes se fijan, como el Junte aumentó el coronavirus, la separación disminuye el coronavirus. O sea, el Junte de las elecciones, del proselitismo, el Junte de la celebración, todo eso trajo al traste el aumento del coronavirus, ¿verdad? Así mismo la separación de eso va a traer la desaparición del coronavirus. Es como un número matemático, es una matemática pura. Y que ya esto no es político. No, ya, ya, salimos de la campaña, salimos todos. Siempre ha sido una realidad. Ya no hay forma de cómo darle un manejo político, a menos que no sea una política de sanidad, una política de salud en pro de que no sigamos aportando muertos en este país. Esa es la triste realidad a la que tenemos nosotros que acoger. Gracias.